Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno aquí estamos chavales en Clash Royale otra vez jugando otra vez Clash Royale Bueno me he metido para actualizar el juego y todo eso en el Bloodstack y he abierto un cofre gratis increíble, la costumbre de antes de haber abierto los cofres siempre Pues lo quería abrir los dos aquí con vosotros pero no lo he podido abrir, bueno os voy a explicar, vamos a abrir el cofre gratis Que no va a tocar nada interesante, antes me ha tocado una mosquetera, otra mosquetera, vale, me gusta porque son cartas que utilizo, ¿no? Y vale, he pedido bola de fuego y eso, llevo muchísimo tiempo sin jugar, os voy a enseñar una, la lista porque tuve que, tuve que formatear ordenador y todo eso Entonces borré el Bloodstack, se borró todo, entonces lo tuve que volver a instalar, al volverlo a instalar pues lo volví, no sé, volví a instalar el Clash Royale y todo eso Y jugué una partida así, yo que sé, para ver que tal, ¿no? Para ver que tal estaba y gané, ¿vale? Fue una partida que gané hace 24 días, 25 días ya casi Y después 40 días, vale, esto ya hace muchísimo, ¿vale? Pero es que después de esas 40 días, bueno, no, son 35, 35, sí, después tuve, me lo descargué una milla para mi móvil Pero ya no me lo voy a descargar nunca más para el móvil, ¿vale? Bueno, no voy a decir nunca más, pero no me lo voy a descargar, ¿vale? Ahora mismo para el móvil ¿Por qué se pone eso de... no, del Bloodstack, por favor, salte, quita esto, gracias Bueno, vale, está ya todo bien cuadrado, ¿no? ¿Qué? Creía que se había descuadrado todo No, bueno, vamos a ver, vamos a ver mi perfil, han cambiado muchísimas cosas, veis que mi máximo de trofeos son 2838 Y lo que voy a hacer es grabar todo lo que juegue, ¿vale? Yo voy a ir jugando, no sé si cada día, cada dos días Y lo iré subiendo, ¿vale? Serán vídeos extras, serán vídeos que se subirán los días que no subo Counter Strike O si no, algún día, pues si tengo todos los días ocupado de vídeos, pues todos los días, pues a lo mejor habrá un segundo vídeo de Clash Royale, ¿vale? Quiero volver a jugar, solo voy a jugar aquí en ordenado y Clash of Clans ya es un tema más complicado, ¿vale? Joder, otra vez, en serio, puto Bloodstack, tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué sale la barra de arriba, tío? Que me lo descuadra todo No, no, no lo entiendo, ¿por qué sale? Yo no quiero que salga eso, quítate ya, gracias, madre mía, tío Bueno, os voy a enseñar mis cartas, ¿vale? Para la última vez que no... para el último que no estuvo, ¿vale? Porque han llegado nuevos y todo eso y no sabían que yo jugaba a Clash Royale Aunque la mayoría me conocéis por jugar a Clash Royale y a Clash of Clans Porque para eso se creó el canal, así que bueno, vamos a jugar con mi baraja, con la que llegué a mi máximo Y vosotros me podéis poner en los comentarios qué baraja queréis que utilice, ¿vale? Ahora mismo no es mi intención subir mucho de copas, ya que estoy bastante harto de copas para el nivel que soy Así que me da igual, ¿vale? Así que vamos a jugar sin más dilación, ¿vale? Así que voy a jugar dos o tres partidillas y ya está, ¿vale? Esto es un vídeo un poco introductorio Para dejar algún que otro cofre abriéndose y poco más, ¿vale? Así que vamos a hacer nuestra estrategia espectacular Ya no sé ni cómo juega la gente, hay muchísimas cartas nuevas, yo estoy loquísimo Ahora veremos las cartas nuevas cuando terminemos jugar Pero, madre mía, tío, hay muchísimas cartas nuevas y eso es injugable, ¿eh? A mí ya no sé, me he perdido Ostras, vale Está bien saber qué tiene eso Está muy bien saberlo ¿Por qué? Porque ahora mi estrategia, vale, es un nivel 9 comparado a nivel 10 Así, como gato De puta madre Vale Pues vamos allá, ¿no? Esto vamos a lanzarlo por aquí No sé, es que me sobra el elixir Y tengo que ir lanzando algo Vale, me ha tocado bastante La torre Así que va a decidir atacarme por la derecha Buah, tiene todas las tropas nivel 10, ¿en serio? Vale Mira, enche, ¿vale? Vale Ahí viene ¡Oh, la he liado! Mierda, tío La he liado, la he liado Vale Sorry, sorry Hostia, una bruja nivel Nivel 3, tú Los esqueletillos esos me van a tocar Lo que viene siendo bastante la moral, ¿eh? Ya os lo digo Vale Vamos a ahorrar el elixir Vamos a ahorrar Ya os digo Llevo muchísimo tiempo sin jugar Entonces Disculpadme si hago mancada y todo eso, ¿vale? Y encima estoy jugando en ordenador Aunque aquí en este juego no se nota mucho Eso tenía más excusa en el En el Clash of Clans, ¿no? En el Clash of Clans sí que tenía más excusa en eso Pero aquí no Aquí no tengo la pena de excusa por eso Así que venga Es que quiero tirarle... ¡Ostras! Tiene legendaria ahí, tú Vale Vamos a tirar esto por aquí Me van a venir muchas cosas ahora Pero bueno Estaré preparado Creo No lo sé Vamos a matar a la bruja, tío Que está dando mucho por saco Ahí Uff Eso me va a hacer mucho daño Me va a ganar Me va a ganar Ah, tío Hostia puta, tío Con los magos de hielo La bruja Me cago mucho gol Esto es muy difícil, tío Es un nivel 9 Pero tiene... Tiene tropa a nivel 10 Y encima Después sabe defender muy bien esta mierda, tío Sí, me va a tirar los bárbaros otra vez Son bárbaros a nivel 10 Siempre hacen lo mismo Y bueno Pues estoy desentrenado, ¿no? Esto es lo que pasa cuando estoy un poco desentrenado ¿Qué pierdes, no? Pues pasa esto Y pasa esto Me cago en la leche Me cago en la leche He perdido menos 37 Claro, un nivel 9 Me cago en la leche Va Va Esto Yo tengo que ganar alguna partida Sí o sí Tengo que ganar Vaya Vaya, vaya Alguna partida tendré que ganar Otro nivel 9 Bueno, chavales De mi nivel No vais a ver ninguno, ¿vale? Así que ya os lo digo Pues ya costaba antes Ahora ya Cualquiera sabe ¿Qué tiro? Es que ya no sé No me acuerdo ni cómo empezaba, ¿vale? Ya con eso ¿Es que la gente no empieza? Yo qué sé Ese tío ¿Qué está haciendo? ¿A qué está jugando? Se habrá confundido el juego o algo Eso me va a reventar a los bárbaros ¿O no? ¡No! La he cagado Por favor Y pilla la mosquetera, tío Qué puta mala suerte De verdad Descarga Tiene princesa Uy, la princesa me va a hacer bastante daño Ya os lo digo, ¿eh? Ya os lo digo Que me va a hacer bastante daño Tío, es que esos bárbaros me van a destrozar, ¿eh? No, 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 no El príncipe, el príncipe ¡Lol! Qué liada Qué liada, tío Qué liada Madre mía La princesa me está destrozando, tú Voy a preparar un ataque por aquí 1.200 Vale Uf, chaval La que me ha liado Chaval, la que me está liando, ¿no? No, apárate un poco, anda Gracias ¿Me tirará la descarga ahí? ¿No? Joder, chavales La que me están pegando En un momento Madre mía Tengo que atacar yo Es que no tengo que elixir para nada Encima tiene tropas muy buenas para defenderme Como bárbaros y esos Deba bárbaros Yo que sé Lo he tirado mal la bola de fuego No le he hecho daño a la torre, tío Qué mal, tío, de verdad Vale Ya no me la he liado esa otra vez, tío Ya, lo siento Pero ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Me la lías un par de veces Pero más Ya no Mejor ahora te atago por aquí Pero no Voy por aquí Acabo de hacer una liada, ¿vale? Eso que acabo de hacer Es una cagada como un castillo, tú O no O no, ¿eh? O no O no Vale Eso por aquí Eso por ahí Vale 9 segundos Tengo que tirar esto aquí Y esto aquí Y gano, chavales He ganado Madre mía Qué puto pringao Madre mía Y te gano Pero salgo perdiendo Claro Como siempre Mi karma Vale Bueno Vamos allá Vamos a ver La de estas que hay La nueva carta Ahora pongo a abrir algún cofre No sé qué cofre pondré a abrir No sé si ponerme a mejorar cartas Para ya subir del nivel Pero es que quiero mejorar Ante mi baraja Por ejemplo La bola de fuego Necesito mejorarla Y después Esto ya está todo Nivel 9 Esto es nivel 7 Tendría que subir Las comunes A nivel 10 O no sé Bueno Vosotros en los comentarios Me tendréis que ir poniendo Qué baraja queréis que utilice Y según la baraja Cuando la pruebe Y todo eso Si me gusta Pues iré mejorando Esas tropas Vale O decirme barajas Que se lleven ahora Que yo ya no estoy Muy nada puesto En esto Yo ya no estoy Nada puesto Y entonces Recordad que mi legendaria Está aquí Madre mía Mi legendaria La he utilizado dos partidos Nada más Bueno Cartas Las tengo todas Vale Tengo todas las cartas Ah no Menos esta Esto es una especial Es una especial Bueno Menos esta especial Todas las demás las tengo Y menos las legendarias Vale Solo tengo una legendaria Todas las demás las tengo Así que vosotros Me podéis poner El mazo que queráis Excepto con legendarias Aunque estoy viendo Que a mucha gente Le toca Muchas legendarias También he visto Que han puesto No Esto no Esto Torneo Desafíos de la copa del rey No entiendo lo que es Termina en 2 días y 20 horas Una entrada gratuita No sé Si queréis que haga Una de estas Un torneo Una copa del rey Me lo ponéis Y bueno Yo tengo bastantes gemas Así que lo puedo hacer No sé Puedo hacer muchísimas cosas Vale Eventos especiales No entiendo como va Vale Así que vosotros Me lo vais diciendo Y decidme lo que queréis ver Vale Así que vamos a jugar otra Vamos a darle Hemos jugado dos Una la hemos perdido por paliza Otra la hemos ganado Así que venga Nivel 10 Ya os voy adelantando Que esto va a estar Complicado Nivel 10 Seguro que alguna Legendaria va a tener Ahí está Joder Madras me Es que Yo no seré Adivino ¿No? Tengo una Hostia Tío Hostia puta Olo Olo La que me ha pegado La que me ha pegado Me destrozó Wey Vale 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 Voy a salir a la contra ahora Voy a salir a la contra ahora Hijo puta Tío Tiene la descarga A un nivel Que se carga a mis duendes Cuando una descarga No se descarga a mis duendes De lanza Vale Pues Él La tiene a tanto nivel Que se carga a mis duendes De lanza Tan easy Si tira otra vez a la princesa Por alguno de los dos lados Otra vez ha puesto La Mierda esa Tío Ostras tío Quítate Leche Que me descuadra Todo el chiringuito Vale Vale Me va a tirar la descarga A los duendes O no No se Ola Adios duendes Venga Hasta luego Compañero Me sentes a nido de paseo Yo que se ¿A qué nido? Wow Cosillas que no entiendo todavía Ah Otra legendaria Vale Me la apunto Venga campeón Tienes tres legendarias Como te ganes Era un pringao Ya te lo digo Ostia Ostia Ya os lo digo yo Que esto va a estar Very very complicated Madre mía Tío Pero que dices Pero que dices Pero que dices Como voy a parar Toda esta mierda Que es imposible Es imposible Parar todo eso Es imposible Imposible Pero esta mierda Tío ¿Cuanta legendaria Tiene? Esta mierda Tío Me cago En la leche Imposible Muy 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 difícil Difícil Te estarás Divertiendo Hijo de puta Madre mía Es que encima Tiene Toda la baraja Que me hace Counter a mi Y es increíble Todo daño De salpicadura Todo daño De salpicadura Después Esbirro al nivel 11 Que no se da Donde coño Lo habrá sacado Pero lo tiene Al nivel 11 Y muy bien Pues enhorabuena Compañero Yo que tu estaría En arena legendaria Con tan bueno Que eres Gilipollas Bueno va Va Madre mía Ya se porque Deje de jugar Este juego Porque Me era imposible Ya jugar Con este nivel Tengo que subir Si o si Todo me saca nivel Todo el mundo Y es normal Es normal Que me saca nivel Pues se supone Que esta arena No está hecha Para un nivel 8 Se supone ¿En serio Va a hacer un ataque así? Pues yo te voy a atacar Por el otro lado Ya te lo digo Como ataque por el otro lado Me va a salir mal Ya os lo digo Venga por favor En serio En serio tío Es que todo el mundo Tiene la mierda esa De verdad Hostia puta Tío todo el mundo Con la mierda esa De las bolitas de fuego Y el puto Lanzacohete El lanzacohete Digo Por favor Morirse las mosqueteras Hola Madre mía Las mosqueteras nivel 8 tío Madre mía Estoy llorando bastante Madre mía Como ragueo No estoy jugando nada bien Ya os lo digo Ya os lo digo Que no estoy jugando Nada nada bien Ni nada concentrado Pues en realidad Son bastante malos Son bastante Que bastante malos Tío Mago también tío Por culo tío Vete a tomar Por el culo Gilipote Mira Ahora me tira El bombardero Hijo de puta La bolita esa tío Que madre mía El daño que hacen Yo que sé De donde la habrán sacado Mira tío Y me gana tío Y me gana tío Madre mía Me gana Me gana Me gana Me gana Lucifer Madre mía Lucifer La cosa es bajarla A lo mejor Quería mirar Cuantas copas Para estar en arena 8 A lo mejor La cosa es Bajar en arena 7 Y quedarme ahí Un rato Es que todo es nivel 9 Tío Y de nivel 9 A nivel 8 Pues hay un gran salto Ya os lo digo Y más cuando lleva Unos cuantos días Sin jugar Hostia puta tío Yo creo No 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 estoy tardando mucho Pumba Vale Ahora si Perfecto La he liado La he liado A lo mejor no Si si La he liado No A lo mejor no Vale No sabía que me iba a congelar Bueno no lo sabía Si no Yo sabía que algo Me tenía que lanzar ahí Vale Estoy concentrado Si no hablo es porque estoy concentrado No voy a lanzar nada más Que gaste cosa ahí Una mosquetera va a gastar Vale Me tiene que defender esa mosquetera Podría haber lanzado la descarga Me la he jugado ahí Me la he jugado ahí Otro tío que la lía Tirándome eso ahí Perfecto A un golpe tío A un golpe Vale Vale Ahora va a congelar Ya os lo digo No La he liado La he liado mucho La he liado No la he liado Si la he liado Me va a tirar ahora A congelación Fuera Vale Eso por ahí Aquí Y esto por aquí Vale Tiro la bola de fuego ahí Hostia No la había matado todavía Tú Hostia Que no me había dado cuenta Bendita mosquetera Chaval A ver que tanquee esta mierda Voy a poner esto aquí Esto no Ahora esto por aquí Tiramos esta mierda aquí Le está dando al puto Al puto montabuergo Madre mía lo que hay ahí Yo sé Pero su vida sigue bajando Y ganamos Sí señor Sí señor Toma Madre mía chaval Madre mía Uff Quien tuvo Retuvo No sé cómo haber dicho Pero así me lo invento yo Madre mía Guau Venga chavales Tenemos que conseguir una copa más ¿Vale? Una corona más Quiero abrir el cofre ese Buena suerte Buena suerte Venga las gracias Yo con hacerte una corona Estoy más que feliz Así que déjame una corona Y te dejo ganar No, broma A ver Vamos a tirar esto por aquí Tiramos esto por aquí Utiliza mi estrategia Que listo eres Que listo Ay amigo Que antes que tú Le han hecho más gente Hostia Pues me he confundido Ya lo digo Antes que tú Le han hecho más gente Así que Lo acepto Bien jugado Si me estás machacando La torre ¿Cómo que bien jugado? Esa mosquetera Como que no ha servido Para mucho Me da a mí Me da a mí Que me va a tirar ¿Eso qué hace? Vale Esto por aquí Creo que eso está Más que muerto Vale Criada, tío Vale Tiene torre infernal Eso no lo sabía Bien jugado Qué pesado, ¿no? Pues no te callas, tío Un rato Y juegas Qué tío más pesado De verdad Espera, espera Esto se me va a liar Un poco, eh Esto aquí Sin palabras No pongáis ningún comentario Sobre eso Bien Otra vez, tío No se puede silenciar Había un modo de silenciar, ¿no? ¿Así? No sé si lo he silenciado Pero es que no se calla, tío Me está poniendo nervioso Todo el rato Veniendo bien jugado, tío Pesadísimo Eso Eso no sé lo que hace, ¿vale? Así que No sé lo que tirarle tan poco Pues no sabe lo que hace Pues No hay idea Eso qué mierda hace, tío ¿Cómo me lo cargo a esa mierda? Vale, ya se está cargando la torre Venga, venga, venga Sí, 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 sí Estamos Te acompaño con esto No creo que haya sido la mejor idea Que haya tenido yo en mucho tiempo También os lo digo ¿Me va a destruir la torre el minero ese? No Esto y esto por aquí Venga Ay, Dios Venga, venga Bien ¿Ha cogido otro torre? Perfecto Esto está ganado Bueno, espérate Está ganado Lo digo yo ahora Un segundo Os lo digo Un segundo, un segundo, un segundo Ahí estamos La mierda esta Perfecto Ahora si quieres pon bien jugado Gilipollas Bien jugado Bueno, chavales Ya está Ya hemos conseguido 19 copas nada más Qué pocas copas Bueno, vamos a abrir esto Y vamos a abrir esto El cofre de corona A ver si me toca El esbirro ese gordo Que quiero ver lo que hace Un momento El esbirro gordo No sé si lo tengo ¿Esto es? Mega esbirro, ¿no? Es un mega esbirro, ¿no? Voy a llevar armadura Y es fuerte Pero tiene una debilidad ¿Los pasteles? Meno mala Sí, a prueba de tonterías Vale Alcance Tiempo de ríos Velocidad media Es una castaña, ¿no? ¿Qué objetivo? A... Tierra y aire Es una castaña Pero... Castaña No sé si en niveles hartos Es bueno Me gustaría mirarlo ahora Pero vamos a abrir el cofre, ¿vale? No, voy a mirar eso A ver ¿Qué habilidades tenía? Este Característica 632 de vida 259 de daño Daño por segundo 200 Velocidad media Velocidad de ataque No sé Reciadme vosotros Si os parece bueno Tiempo de despliegue Un segundo A mí no me parece Muy bueno, ¿eh? No tiene ni mucha vida Ni mucho daño Es una tropa ahí Que yo, ese Estará para hacer relleno Bueno Poco se habla, ¿eh, chavales? ¿Cuántas victorias hemos hecho? A ver Hemos hecho Una derrota Una victoria 1-1 1-2 1-3 Madre mía 1-3 3-3 3 victorias 3 derrotas Bueno Para hacer el primer vídeo Pues está bien Bueno, vamos a ver si han mejorado los cofres estos de corona A ver si son mejores o son peores ahora Uf 2 gemas Vale, pues ya tengo el golem de hielo Que tampoco sé lo que hace Pero vale 17 cañones me viene muy bien 5 recolectores Bueno, para alguna baraja así en el futuro también me viene muy bien Y esto pues no me viene nada bien A ver, vamos a ver esto Ya que me han dado una nueva carta Pues la vemos, ¿no? Info, ¿esto qué será? Pues un golem de hielo, ¿no? Tiene muchísima vida Tiene la misma vida El golem de hielo A nivel 1 Que el mega esbirro a nivel 6 Porque cuesta 2 nada más What? Cuerpo a cuerpo Objetivo Estructura Es como un golem normal Pero con De hielo, ¿no? Daño mortal 40 Daño por segundo 16 Daño 40 Uf Velocidad baja Cuerpo a cuerpo Es bastante rápido atacando, ¿no? Es resistente Ataca a los edificios Y cuando lo destruyen Explota y reventiza Sí Congelará a la tropa que hay alrededor ¿No? Por eso lo de hielo Enemigos cercanos Están hechos complementamente de hielo ¿O de qué era? Sí, de hielo Fue Los dichos que ponen aquí Son un poco tontos, ¿no? Son como Yo sé Un poco rarillos Bueno, chavales Lo dicho Decidme vosotros la paraja que queréis ver por aquí Yo iré poniendo los cofres y todo eso Y ya El próximo vídeo Pues No voy a jugar, ¿vale? No voy a jugar Sin Sin grabar, ¿vale? Todo lo que vaya a jugar Lo voy a grabar Porque Yo qué sé Tampoco no tengo mucha Para Para motivarme a jugar Pues digo Quiero grabar un poco Así me entretengo más, ¿no? Así que nada más Espero que haya gustado Like, favorito Y compartirlo Por esta gran vuelta, ¿no? A Clash Royale Así que nada más Y hasta la próxima, chavales Adiós